buenos días a todos yo soy soy y este es el día 2 en nueva york estoy matada miren lo que soy pero bueno hay que activarnos me levantaron 9 y media y me quedé haciendo fiaca hasta recién que son las 10 y 20 hice un poquito de fiaca porque no hago más así que ahora me voy a bañar para activarme y vamos a arrancar el día ya me bañé y me cambié y me posé así super colorida re linda ahora les muestro mejor y vamos a salir para ir a los museos listos para irnos ya salimos estamos en el lugar y la primera parada es el bs en el y frasa y estamos yendo al bs el que es la parada número 1 del día de hoy que va a ser un día como de museo así y eso llegamos al primer lugar que es esto que es el bs el miren lo lindo que es miren qué lindo ahí entramos esto es como se ve adentro y después de las escaleritas para subir así que vamos a subir miren lo lindo que es se ve super lindo me cansé ya miren qué lindo acá arriba ellos quieren que les diga que no vengan que no se los recomiendan que pagamos 10 dólares por una clase de gimnasia porque si va a subir escaleras me gustó pero bueno entiendo que no tiene mucho o sea es subir escaleras y es re linda la vista todo pero no hay mucho más tengo más o menos 250 escaleras calones no sé cómo y ahora ya salimos y vamos a ir a comer a un lugar que está acá adentro que se llama elite in spain que es como toda comida española miren qué lindo es un lugar así con todos puestitos es toda comida española yo tengo muchas ganas de comer pan con tomate yo soy fan número uno de todo lo que es tomate y pan con tomate y más todavía así que estoy acá esperando mi pan con tomate elegimos ese lugar que es Spanish dinner está como afuera el mercado no hay adentro pero es parte y tiene como todo lo que es las comidas típicas españolas comprimos pan con tomate, una tortilla, ensalada rusa, tomates, croquetas de japón, queso y jabón crudo ya terminamos de comer el lugar estaba súper rico nos comimos muy bien, estamos muy llenos pero nos comimos todo ahora vamos a ir a Little Island estamos caminando por acá por el High Line hasta allá miren lo que es ese edificio es una locura, me encanta, es muy lindo y acá tenés vistas súper lindas está un caminito que es así bastante largo pero con todas vistas así a los costados ese edificio lleno de flores súper lindas mirá que lindo es este miren este lugar es re lindo hay como para sentarse y tenés toda la vista de fondo me encanta miren que lindo este lugar 5 por 20 dólares acá llegamos a Little Island que es como a una islita digamos súper linda estamos entrando miren que lindo hay como puestitos acá de comida todas las sillas para sentarte un anfiteatro con una mini batería mirá lo tienen que hacer esa batería entramos ahora acá al Chelsea Market y que tiene como un montón de negocios súper lindos si entramos a uno les muestro pero por ejemplo ahí se tiene libros tazas cartas miren tiene de todo está lleno de libros de todo lo que puedas imaginar stickers me encanta el lugar yo amo estos lugares que venden todas pelotudeces es como que me lloraría todo miren que lindo esto igual de las lucesitas ahora vamos a ir al museo el museo Illusions se llama que estábamos esperando para ir porque teníamos a la a las 4 y cuarto la entrada así que estábamos haciendo como medio no tiempo porque íbamos a hacer el Chelsea Market igual pero lo hicimos todo antes para llegar a ese horario porque en realidad lo íbamos a hacer después pero nos dimos cuenta que nos quedó un montón de tiempo así que íbamos a provechos y íbamos ahora vamos a por ahí caminamos un rato y pagamos al Chelsea al museo le voy a mostrar ahora este Starbucks que es tipo único es diferente tiene un montón de cosas recopadas miren tiene un montón de vasitosas tiene como unas camperas que serían como la tela en la que viene salen 525 dólares las camperas después viene mi agajas que de café tipo las máquinas de café tiene más cosas rompecabezas termitos miren pues remeras buzos que venden está muy bueno y abajo hay más miren ahí abajo que lindo ya ya tenéis la máquina que miren ahí les voy a mostrar igualmente no tienen todas las bebidas que hay en los Starbucks que ponen no se quiere a pedir un frappuccino y no lo hacen nosotros no tienen café o café con leche pero no tienen todo lo que hay en un Starbucks normal ya salimos del Starbucks y ahora sigamos de camino al museo Pelusions miren que copado ese dice lee el color y no la palabra le agragué un cuarto de luces que alumbra a las fotos ay es de costado mira es muy placero no me voy a caer ay miren que lindo las luces yo salimos del museo está bueno te dan 45 minutos por turno por tema del COVID como para no acumular tanta gente vos sacas la entrada tenés un horario de ir y tenés solamente 45 minutos para hacer todo el museo lo cual no es muy grande tiene dos pisos y son bastante chicos o sea que en realidad las mayores son como cuartos donde grabamos hagamos fotos entonces es como más lo que esperás para el cuarto que lo que caminas y bueno ahora vamos a ir caminando a ver si encontramos algún negocio copado no tenemos nada planeado todo lo que tenemos planeado para el día de hoy ya lo hicimos así que ahora nos queda pasear entramos al Party City que para mí es como el paraíso o sea miren esto todo para decorar de la temática que se canten culis de los colores que quieras o sea tenés todo yo quiero celebrar un cumpleaños acá o llevarme todo acá pero llevarme todo como medio difícil hicimos una parada técnica y entramos acá al CVS a mirar llevamos a estos lugares son las farmacias de acá y me encantan es como que tienen de todo caminamos un largo rato y estamos llegando ahora al Soho a Soho a caminar pasear un rato pero queríamos venir y llegamos hasta acá son las 6 de la tarde recién así que tenemos un montón de tiempo vamos a pasear un rato por esta zona y vamos miren este lugar para comer tiene como son cuartitos y es de al lado y otro lado y otro y se ha separado de la gente ya casi todos los negocios estaban cerrando no podemos entrar solamente a uno a ver unos libros pero todo está cerrado así que vamos a volver para la casa y merendar algo ahí y bueno después vemos pero bueno les aviso cuando llegamos así vamos rapidín ya llegamos ya llegamos acá para que no prenda la luz ahora vamos a subir a la terraza a merendar algo muy tranquilos con papas de limón que las amo si no las conoces please hagan un favor hagan su favor a ustedes en realidad y pruébelas son estas son lo mejor que hay en el mundo entero estamos muertos pero igualmente tenemos que comer así que estamos yendo a un lugar que ya hay más ya llegamos ya llegamos que se llama Dulce Vida que estaba literal a 70 metros porque no queremos salir a comer así que Dulce Vida estamos en la página decía que se romen las 10 llegamos y dice que se romen las 9 y son 9 menos 10 así que medio que nos vamos porque no podemos no podemos ir ahí a comer así que no sé vamos a dar una vuelta por acá a ver si hay alguna que podemos comer cambiamos de lugar y llegamos a Toluache el lugar que teníamos al lado pensamos que era mínimo es enorme el lugar es como de comida mexicana es todo decorado realmente nuestra cena es súper simple yo pedí una quesadilla de queso choclo no a pollo solo ¿qué tienes? pollo sí, también pollo queso tomate cosas maridas y esto también tiene cosas maridas tiene bollo y aquí está tortas de chocolate estos churritos porque son churritos no son churritos son churritos ganas de orto de papá porque quiere comer come, come, come ya estamos boliendo la verdad que es súper rico el lugar nosotros somos re complicados y pedimos como todo cambiado y todo vino bien ¿qué? me está jodiendo que estaba enfrente 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 estamos enfrente chicos que joda estamos enfrente tipo allá está y es acá bueno el lugar súper rico nos son más re complicados entonces pedimos cosas como todo el plazo cambiado y venían todos perfectos vamos perfecto y los churritos no se puede despachar en el área los churritos no ya estamos acá me puse una máscara para hidratar mi cara y ahora me voy a poner a hablar llamada con mis amigas y nada después seguramente me vaya a dormir así que creo que ese es el fin del día de hoy les mando un beso enorme nos vemos en un próximo video acá en Nueva York con todos los miles que se van a venir hacia Amigas en Nueva York con todos los miles que se van a venir azules